Gran saludo, acá estamos de vuelta hoy viernes diarón arrancando el fin de semana 21 de agosto año 2020 hoy con una programación bastante larga en la pelota tendremos por allí una totalidad de 14 encuentros en la MLB y una totalidad de solamente 4 en lo que es la NBA, ha sido suspendido el juego entre el equipo de los Mechs el equipo de los Yankees, Yankee y Mechs no estarán jugando, bueno dos casos de coronavirus positivos allí han aparecido en el equipo de los Mechs en Nueva York, fue suspendido el encuentro que iban a disputar en el día de ayer jueves y esta serie del Subway ha sido también suspendida momentáneamente señores, hoy no hay encuentro estaremos pendientes que pasará con esta serie durante todo este fin de semana llegando bajo la cortesía de www.miparley.com, mi persona yo mi mustiola agradecido con todos ustedes, agradecido con Dios que nos está permitiendo compartir información con toda la audiencia a nivel nacional e internacional como de costumbre aquí abajo lo primero que usted tiene que hacer a los que montemos el avance informativo a los que usted comience a escucharlo automáticamente señores denle me gusta aquí abajo, la manito con el dedito hacia arriba y también una hacia nuestro canal, acá abajo botón rojo letras blancas que dice suscribirse, denle un clic allí, le sale una campanita, le dan un clic a la campanita, hoy arrancamos con ese juego entre Miami y el equipo de los nacionales de Washington estaremos culminando con el juego entre Arizona y el equipo de los gigantes de San Francisco la guía en el día de ayer estuvo fenomenal, de 13 informaciones recomendaciones, se nos dieron una totalidad de 9 para un 69% lo que si no estuvo a buen nivel fue la NBA, tanto así por eso que es importante no solamente, y mucha gente pide la guía, me gustó la dame la guía porque ellos consideran que ese es el plan VIP, no, el plan VIP es el que manejamos a través de un grupo WhatsApp, usted hace su cancelación cumple con el proceso de afiliación y lo metemos de lleno en el VIP, damos detalle este juego me gusta, este no me gusta aquí podemos jugar, allá no podemos jugar se puede jugar poco, hoy se puede jugar con fuerza damos detalle de lo que es la información y fíjense que la NBA en lo personal ayer en el VIP de última hora no me gustaba o no me gustó absolutamente nada no indicamos, nos fuimos de 4-0 en la guía una programación bastante complicada allí a través de nuestra orientación en la MLB si estuvimos bastante bien de 13 informaciones en la guía se dio una totalidad de 9 recomendaciones así que nuestro punto de contacto el plan VIP 0412-764-0963 si no me equivoco si no me pelo los dos regalos del día de ayer también terminaron dándose la información estuvo bestial estuvo bastante buena nuestro VIP se fue de 3-2 fallamos por la pestaña de un mosquito bueno, entre la semana pasada y esta semana hemos fallado si no me equivoco 4 o 5 parley por media carrera donde nos saca un runeline fíjense en el día de ayer nuestra base Padres de San Diego runeline por allí algunos clientes bueno, como en el sexto séptimo inning en la parte alta estaba ganando el equipo de San Diego con facilidad por una diferencia de 3 carreras Mustiola vamos bien Mustiola ya está Mustiola ya se hizo el trabajo señores los juegos se acaban con el AUS 27 voltearon la tortilla y se acabó la alegría de Tisico señores hay que tener ahí un poco de paciencia esperando que culmine el encuentro esto de los parley con un picheo una base por bola un hit puede bueno voltearse absolutamente todo se puede acabar todo y bueno obviamente que las posibilidades de victoria desaparecen totalmente me gustaba San Diego runeline como la base me gustaba también el equipo vamos a buscar por acá nuestro teléfono que se me pasa en este momento nos gustaba la alta del juego de Anaheim también el día de ayer y el equipo de los doyers de los ángeles runeline que ganó con autoridad la alta Diana se dio sin sufrimiento como en el segundo inning ya iban como 6-7 carreras y bueno se disparó prácticamente con gran proyección esa alta pasamos la página señores una jornada que no se debió fallar pero bueno lamentablemente el bullpen del equipo de San Diego no hizo el trabajo estos bullpen han estado acabando con nuestra tranquilidad y felicidad muchos parley nos han venido tumbando los bullpen aparentemente como le ha costado a los bullpen de estos equipos sacar los aos en esta temporada ofensivas que están explotando prácticamente la pelota como que aparentemente está volando también arrancamos con el primer regalo en la MLB señores MLB el primer regalito para el día de hoy nos está gustando bastante el equipo vamos a buscar por acá bueno se nos pierde en este momento la chuletica la chuletica nos gusta para hoy como primer regalo nada más y nada menos que el equipo de los Doyers de Los Ángeles uno de los regalitos que nos gusta para el día de hoy estará enfrentando en el Doyer Stadium al equipo de Colorado quien tendrá en la lomita John Gray 1 y 2 con 574 de efectividad y fuera de casa tiene una sola salida John Gray en lo que va de esta campaña esa sola salida terminó llevándose allí los honores con una efectividad de 1.93 por el equipo californiano por el equipo local estará lanzando Walker Bueller quien tiene 0 y 1 con 521 de efectividad en 4 aperturas y sigue sin ver la victoria sin saber cuál es el camino del triunfo en esta campaña estará soplando del hon al centerfield a 6 millas por hora Gray de por vida ante el equipo de los Doyer 5 y 5 con 4.36 de efectividad y el abridor de los Doyer de Los Ángeles ante los Rockies de Colorado de por vida 4 y 2 con una efectividad de 3.82 me gusta Doyer un equipo que está jugando bastante bien un equipo que en el papel llamado a ser uno de los finalistas en lo que es la serie mundial y por supuesto es un equipo que está jugando muy bien está haciendo las cosas bien y es uno de los mejores está metido en el top 3 en el top 3 allí de los mejores bullpen de toda la MLB así que me gusta este equipo hoy regalando la carrera y media yo considero que va a ser un auténtico bólido un auténtico carrito de fórmula 1 nuestro VIP nuestro contacto directo mucha gente de dominicana me sorprende la cantidad de dominicanos que se han venido afiliando de verdad que bueno agradeciéndole también a todos los que nos escuchan que hacen que se expanda muchísimo enormemente nuestro audio informativo nuestro programa a través de youtube y bueno muchos dominicanos cubanos también cubanos americanos que no solamente están en los estados unidos sino también en cuba y muchos mandan a hacer su pago a través de los estados unidos familiares que tienen por allá y bueno es una manera mucho más fácil de llegar allí a nuestro grupo VIP y por supuesto muchos paisanos que también vienen uniéndose a nuestro grupo no se quede por fuera hoy parlay especial de la semana la semana pasada como le fue el parlay especial le fue victorioso el día viernes pasado señores matamos la liga y hoy viernes nuevamente el parlay más fijo de la semana se juega hoy así como lo está escuchando hoy se juega el parlay especial de la semana una información que yo considero es lo más seguro de toda esta semana y las cartas están echadas señores todo está montado el panorama montado listo claro para que la información nos dé buen dinero otra de las informaciones que me gusta para hoy la baja de Filadelfia y el equipo de Atlanta Aaron Nola abriendo por Filadelfia 2 y 1 con 2.05 de efectividad en sus tres últimas actuaciones dejó 2 y 0 con 0.86 de efectividad por Atlanta estará lanzando McFreak 3 y 0 con 1.24 en sus últimas tres aperturas 2 y 0 con 0.52 sin duda alguna que va a ser un duelazo de lanzadores estará soplando al Rayfield Alhom a 4 millas por hora no será un factor que será determinante acá no de ninguna manera lo que será determinante será la buena actuación de Nolan por un lado y la buena actuación de Frick por el otro lado no la va a su primera apertura este año fuera de casa Frick bueno de local un auténtico cuchillo en lo que va de campaña 2 y 0 con 1.42 en 2 aperturas me gusta la baja en 8 carreras en este duelo y señores ahí está parte de la información los regalos para el día de hoy en la MLB ya venimos con el regalo en la NBA la MLB los regalos ayer de 2-2 si no me equivoco los dos como que se dieron vamos a buscar por acá rapidito la información estuvo bastante buena ayer a través de nuestra guía informativa nos fue bastante bien la gente contenta los regalos se están dando y eso es lo que quiere el pueblo conseguirla a través de la información exactamente le dábamos a San Diego a ganar en el día de ayer bueno en el VIP yo lo daba a Runline buscando una mayor proporción y le dábamos como regalo también a los gigantes la alta que jugó en casa allí en la bahía ante el equipo de Anagen de 2-2 los regalos en el día de ayer por acá para nuestros usuarios que siempre están allí en sintonía de nuestro micro informativo métanse de lleno en www.miparley.com y sobre todo en el VIP hoy va la jugada especial de la semana no se me quede por fuera no se me duerma no trague mosca cierre la boca cierre la boca póngase las pilas saque un billete afíliese y por supuesto dispare invierta con confianza en la información de mi persona yo mismo no van a conseguir una persona en el mercado con tanta sinceridad con tanta honestidad con tanta bueno una manera bastante criolla de decir las cosas hablando con el corazón con la mano en el corazón señores mucha gente por allí que se la dicen bueno dicen ser analistas dicen ser allí dueños de suscripciones de planes VIP y pendientes mucha gente estafando por eso es que muchos clientes cuando me contactan mutiola pero como te pago hermano que le pagué a no se quien me fue malísimo le pagué a este se me desapareció no me dio información me bloqueó eviten esos momentos desagradables jueguen profesionalmente con nuestra información y usted me conoce más de 20 años en el mercado muchos por allí me escriben me hacen su pago y bueno de repente yo de momento no le respondo porque son tantos mensajes que me llegan tantas ocupaciones también en algunos momentos del día pero al responderle allí le damos confianza al cliente tranquilidad lo importante es eso usted llega a un grupo VIP yo se los voy a decir así claro usted llega a un grupo VIP y si lo primero que usted no recibe es confianza no le inspira tranquilidad confianza al momento en ese inicio en un plan VIP de cualquier persona bueno usted ya está ponchado sencillamente lo agarra un Aaron Nolan un Man Free le lanza tres pedrajas por el centro a 95 97 millas por hora y de repente le cierra con un cambio y bueno ya saben ya los ponen a gatear ponchado de a calle así que juegue con confianza con mi persona Yomi Mutiola usted me conoce me escucha por acá día a día los que me han contactado que han tenido comunicación vía texto vía mensaje de voz conmigo saben la serenidad que obtienen la tranquilidad confianza al momento de finiquitar allí la información contacto directo señores más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 63 vamos a lo que es la NBA señores en el día de hoy la NBA la NBA la NBA bastante atractiva para hoy sino la NBA con 4 encuentros pautados Toronto ante el equipo de Brooklyn el de Denver ante el equipo del Utah Jazz Boston ante el equipo de Philadelphia y cerrando con Clipper y el equipo de Dallas una serie que Clipper parecía tener todo a su favor pero no ha sido así una serie que está una victoria por bando el regalo para hoy en la NBA me gusta la alta en 218 y medio del juego entre Denver y el equipo del Utah Jazz un equipo de Denver que busca romper la igualdad de victoria en esta serie la cual se encuentra una victoria por lado y el equipo del Utah Jazz vienen promediando en este enfrentamiento 124.5 unidades por encuentro ante su misma división en lo que ha sido esta campaña 6 victorias con 8 derrotas como se viene dando esta serie la alta es un jamoncito 218 puntos y medio es el regalo en la NBA para el día de hoy viernes de aroma donde en el VIP va a la jugada especial de la semana la semana pasada se dio esa jugada señores y los clientes contentos y felices porque yo les dije es lo más fijo de la semana y se supone que si es lo más fijo de la semana es donde usted va a invertir mayor cantidad de dinero y eso está más claro que el agua hoy el dinero fuerte va allí en esa jugada VIP especial mi contacto ya despidiéndome 0412 7640963 los amigos que están en el exterior más allá de nuestras fronteras coloquen el código más 58412 7640963 visiten www.miparley.com y únase también al plan VIP señores para que se lleven puro lomito puro lomito puro lomito para lo que es la MLB y la NBA ya por allí le monté un ojo le monté el ojo a una jugada en un partido de la liga americana un partido que me gusta bastante un partido que lo veo papita lo veo mantequilla bueno que nos castigue el de la chivita pero la información promete posiblemente sea nuestra jugada millonaria sea nuestro avance y desde allí partamos con la información especial de toda la programación la información especial de toda la semana excelente viernes señores que Dios me los cuide me los bendiga me los mantenga arropado totalmente excelente fin de semana un viernes de aroma que promete a través de la información y si usted traga mosca deja de conseguir en tiempos de pandemia en tiempos difíciles donde mucha gente bueno le ha costado hasta el trabajo señores consigan dinero extra con la información de mi persona yo mismo un abrazo grande señores para cada uno de ustedes me despido mañana de vuelta por acá con más orientación un abrazo grande un abrazo grande Gracias por ver el video.